¿Y para qué tratar de vernos otra vez? Tú ya no eres la de ayer y yo, yo he cambiado también Es lo mejor para los dos dar fin a este amor Que no supimos comprenderlo fue solo una equivocación Es verdad que juntos soñamos y pensamos que en el mundo no existía el dolor Más hoy todo se ha perdido Ya no queda otro camino que si no somos Dios Tú tratarás de una nueva vida inicial Lejos de ti quizás lo mismo hará yo Aunque no te pueda olvidar Es verdad que juntos soñamos Y pensamos que en el mundo no existía el dolor Más hoy todo se ha perdido Ya no queda otro camino que si no somos Dios Tú tratarás de una nueva vida inicial Lejos de ti quizás lo mismo hará yo Aunque no te pueda olvidar No te pueda olvidar